H. G. Wells, en el cuento La estrella, anticipa el cambio climático. El aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo está cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio habitual de la naturaleza. Esto supone mucho riesgo para los seres humanos y todas las demás formas de vida de la Tierra. Un cuento que todo aquel que niegue el cambio climático debe de escuchar y que todos debemos de escuchar para tener en cuenta y saber cómo no llegar a esos extremos. Y ahora damos comienzo al cuento La estrella de H. G. Wells. Espero que sea de tu agrado. La estrella Un cuento de H. G. Wells El día de Año Nuevo, tres observatorios distintos señalaron casi simultáneamente una perturbación en los movimientos del planeta Neptuno, el más lejano de los que giran en torno del Sol. Ya en el mes de diciembre, el astrónomo Ogli había llamado la atención del mundo científico sobre una sospechosa disminución de la velocidad del planeta. Noticia que apenas y conmovió a una docena de sabios de esos que se pasan la vida con el telescopio asestando al firmamento. Y es natural que así fuese, por cuanto buena parte de los habitantes de la Tierra no les interesa gran cosa lo que ocurre en un planeta cuya existencia les es poco menos que desconocida. Las gentes se preocuparon aún menos de las nuevas observaciones de Ogli respecto a la aparición de un cuerpo celeste animado y lejanísimo que había podido descubrir el referido astrónomo poco tiempo después de comprobarse la disminución de velocidad del planeta Neptuno. Los astrónomos dieron desde luego al asunto la importancia que merecía, aumentando su intranquilidad cuando advirtieron que la masa recientemente descubierta aumentaba cada día más de dimensiones, que se hacía más brillante, que sus movimientos eran por completo diferentes de la revolución normal de los planetas y que la desviación de Neptuno y de su satélite adquiría proporciones sin precedentes. Sin tener cierto grado de cultura científica no puede uno darse exacta idea del enorme aislamiento del sistema solar. El sol, con sus planetas, planetoides y cometas, flota en un vacío inmenso que la imaginación concibe difícilmente. Más allá de la órbita de Neptuno está el vacío sin calor, la luz, ni sonido, el vacío incoloro y triste, prolongándose treinta millones de veces un millón de kilómetros. Y téngase presente que esa cifra abrumadora es la menor evaluación de la distancia que sería preciso atravesar antes de llegar a la más próxima de las estrellas. Pues bien, excepto algunos cometas menos densos que la llama del alcohol, ningún cuerpo celeste había atravesado, de memoria de hombre, ese abismo espantoso. Júzguese ahora, ¿cuánta no será al comenzar el siglo presente la zozobra de los sabios, viendo precipitarse inopinadamente en el sistema solar el extraño vagabundo señalado por Ogli? Cuerpo sólido y enorme sin duda a juzgar por las perturbaciones que originaba, temible incluso que llegaba del tenebroso misterio de los cielos con aviesas intenciones. El día 2 de enero todos los telescopios de algún fuste pudieron ver al desconocido viajero sideral cerca de Régulo, en la constelación de León. Su aspecto era de un punto, de diámetro apenas sensible. En pocas horas fue divisado con la ayuda de simples gemelos. Aquellas personas amigas de leer periódicos en ambos hemisferios pudieron enterarse el día 3 de que, en realidad, tenía inmensa importancia la insólita aparición celeste. Un diario de Londres tituló la noticia Una colisión de planetas y publicó la opinión de Duchesne, según la cual este recién aparecido planeta chocaría probablemente con Neptuno. Los escritores profesionales trataron el asunto con la extensión merecida. Los cronistas y gacetilleros se encargaron luego de familiarizar a los más lejos en materias astronómicas con las ideas vertidas por los sabios. La tinta de imprenta corrió a mares, y 24 horas después la mayor parte de las grandes capitales del mundo se hallaban en la expectativa, aunque vaga desagradable, de un inminente fenómeno astronómico. Durante la noche del 5 de enero millones de ojos se fijaban en el cielo, para no ver otra cosa que las antiguas y familiares estrellas, tan brillantes y tranquilas como siempre lo habían estado. El astro apareció en el cielo de Londres un poco antes. En esos momentos en que Pollux desaparece y las estrellas comienzan a palidecer, fue aquella una aurora muy triste de invierno londinense, aurora fría, sin arreboles, silenciosa, de luz malsana que lucha desventajosamente con los mecheros de gas y los grandes focos eléctricos de los muelles del Támesis. Los soñolientos Pollismen distinguieron la estrella. Las gentes de los mercados, a pesar de no impresionarles extraordinariamente las cosas de allá arriba, se pararon y permanecieron buen trecho mirando el astro. Los obreros caminó de la obra, los repartidores de leche, los cocheros de los furgones de correos, los trasnochadores que regresaban a sus casas fatigados y pálidos, los vagabundos sin hogar, los sentinelas en sus guerrillas, el labrador en la campiña, los cazadores furtivos, los vigías marinos, todo el mundo, en fin, que vive en la noche, pudo admirar la hermosa estrella que acababa de aparecer en el occidente. La estrella era sin duda la más brillante del cielo, mucho más refulgente que la admirable estrella del sur. Una hora después de salir el sol, aún seguía despidiendo el maravilloso astro Blanquísima Luz. Aquello fue considerado por el vulgo como anuncio de calamidades sin cuento. Los astrónomos, cada vez más preocupados, no abandonaban sus observaciones. En esto se trocó pronto la primera sobreexcitación en verdadero terror, al advertir que los dos lejanos astros, en su vertiginosa carrera, parecían perseguirse. Se requirieron los aparatos fotográficos, los electrocopios, los instrumentos necesarios para estudiar el nuevo y sorprendente fenómeno de la destrucción de un mundo. Porque era un mundo, un planeta hermano del nuestro mucho mayor que la Tierra, ciertamente, el que de modo tan repentino se lanzaba hacia la muerte. Neptuno debía haber sido herido de lleno por el astro extraño, llegado de las profundidades del espacio, y a consecuencia del choque, sus dos globos sólidos se habían convertido en una inmensa masa incandescente. El día 6, dos horas antes del alba, la estrella blanca y pálida describió su órbita en el cielo y desapareció por el oeste. Los más maravillados eran los marinos, esos habituales contempladores de las estrellas a quienes no había llegado aún la reciente observación de los sabios. En sus peregrinaciones a través del océano habían advertido la presencia del nuevo astro, que, como una luna minúscula, subía, subía, hasta llegar al cénit, pasaba por encima de sus cabezas e iba por último a hundirse en el mar por el oeste con las últimas sombras de la noche. Cuando la estrella hizo su aparición en la noche del 7, multitudes ansiosas espiaban su llegada en las pendientes de las colinas, en las llanuras, en los tejados de los edificios. El astro surgía precedido de un resplandor blanco parecido al brillo de un incendio. Lo que los que lo habían visto aparecer la noche antes exclamaban, hoy es mayor, hoy es más deslumbrador. Efectivamente, la luna misma, próxima a desaparecer más allá del horizonte occidental, era mucho más pequeña que la nueva estrella. Comparando sus dimensiones aparentes, y desde luego mucho menos brillante, a pesar de hallarse casi en plenilunio. —¡Miradla! —decían las gentes aglomeradas en las calles. —¡Qué hermosa, qué brillante! Entretanto, en los oscuros observatorios, los sabios que seguían el curso del fenómeno contenían la respiración y se interrogaban con su mirada. —¡Se aproxima! —¡Está más cerca! —tales eran las terribles palabras de la ciencia a cada nueva observación. —¡Está más cerca! —repetía el telégrafo, transmitiendo la alarmante nueva a millares de ciudades. —¡Está más cerca! —decían las gentes, sugestionadas por la idea de una posible catástrofe. Los empleados en los escritorios suspendían el trabajo para pensar en las fatídicas profecías de los astrónomos. Los transeuntes se detenían en las calles para interrogarse sobre el significado inimaginable del amenazador. «¡Está más cerca!» Y esta intranquilidad, esta preocupación se extendía desde la ciudad a las aldeas, desde las aldeas a los campos. Los que habían leído la noticia sobre las azules cintas del telégrafo se apresuraban a comunicarle a todo el que encontraban al paso. Las damas aristocráticas supieron la nada tranquilizadora nueva entre un vals y un rigodón. Sus bellas boquitas sonrientes y frescas formularon poco más o menos esta pregunta. —¿Es verdad que se acerca? —es curioso. Esos astrónomos deben ser muy hábiles cuando descubren horrores semejantes. Y las hermosas seguían sonriendo y bailando, sin importarles, después de todo, que la estrella se aproximase o se alejase. Las gentes, sin casa ni hogar, obligadas a ir de un lado a otro, durante la noche glacial con objeto de no morir de frío, se consolaban mirando al cielo y decían —¡Qué bien haces en acercarte! La noche es tan fría como la caridad. Ven, si has de traer contigo calor bastante para reconfortar nuestros miembros adheridos. Una pobre mujer, arrodillada al lado de un cadáver y deshecha en amarguísimo llanto, exclamaba —¿Y a mí? ¿Me puede ya importar el que haya una estrella más? El estudiante, levantado con la aurora para repasar el programa de exámenes, se distrajo de sus labores y, planteando un problema de física astronómica, empezó a hacer cálculos y más cálculos, mientras que la gran estrella blanca enviaba sobre la mesa del trabajo la pálida caricia de su luz azulada. Centrífuga Centrípeta Esto es, decía el estudiante, apoyando la cabeza en la palma de la mano. Detenido un planeta en su camino y suprimida instantáneamente su fuerza centrífuga, ¿qué ocurriría? Sin duda, obedeciendo el planeta a su fuerza centrípeta, se precipitaría en el sol y, en ese caso, pero ¿nos encontramos nosotros en su camino? El día siguiente fue como los anteriores. Con los últimos jirones de las tinieblas glaciares, se elevó sobre el horizonte el extraño astro. Despedía tanto brillo que la luna, en su cuarto creciente, parecía no ser sino un pálido y amarillento espectro de la nueva estrella flotando inmensa en su vaguedad de crepúsculo. El matemático se hallaba delante de un pupitre atestado de papelotes. Acababa en aquel momento sus cálculos. En un diminuto, como veíanse aún, algunos gramos de la droga que le había sostenido despierto durante cuatro eternas noches, durante el día, el matemático daba sus clases reglamentarias con la misma paciencia, con la misma sabiduría que de costumbre. Luego, terminados los penosos deberes profesionales, volvía a sus cálculos y a sus trabajos de sabio solitario. Su grave fisionomía se hallaba fatigada y exagüe a consecuencia de la prolongadísima vigilia. Aquella noche el matemático se levantó de su pupitre con aire de triunfo. Se llegó a la ventana y contempló la estrella como se mira a los ojos de un enemigo valeroso. —Puedes darme la muerte —dijo el sabio—, pero ya te tengo como a todo el universo dentro de estos estrechos límites de mi cerebro. Y ahora —añadió dirigiendo una mirada desdeñosa al pomo de la droga—, ahora eres inútil sustancia maldita. En verdad que ya no es necesario dormir ni estar despierto. Al día siguiente, el matemático entró en su cátedra con la puntualidad acostumbrada. Colocó el sombrero encima de la mesa según costumbre y cogió un pedazo de tiza. Era esta una manía singularísima del maestro, imposible explicar sin aquel trocito de yeso entre los dedos. Los muchachos se burlaban donosamente de la curiosa chifladura. El matemático dirigió a sus discípulos una mirada tristísima. Pobres niños, tan frescos, tan sonrientes. Daba pena decirles nada, pero era su deber de maestro y de sabio. —¡Hijos míos! Circunstancias especiales apenas por completo a mi voluntad van a impedirme acabar este curso. Hablando claramente, voy a deciros que el hombre ha vivido en vano. Los muchachos empezaron a comprender. Aquella noche la estrella hizo su aparición más tarde, porque su propio movimiento hacia el este la había arrastrado un poco, desde la constelación de León hacia la de la Virgen. Su brillo era tan intenso que el cielo a mediodía de aquella se elevaba fue adquiriendo una coloración luminosa. Las estrellas, a excepción de Júpiter, Capela, Aldebarán, Sino y los perros de la osa palidecieron cada vez más borrándose del firmamento. En muchos países del mundo pudo observarse que el nuevo astro presentaba aquella noche un rabo grandísimo. A simple vista se notaba ya el aumento del volumen. Contemplando la estrella desde los puntos inmediatos a los trópicos, parecía tener la cuarta parte de las dimensiones de la luna. Lo más extraño era que, no obstante la pequeñez de aquella segunda luna, su luz era tan viva que podía leerse sin gran esfuerzo en plena calle un periódico o un libro. La noche del 10 de enero no durmió nadie en la tierra. De las campiñas como de las grandes ciudades subía un sordo murmullo semejante al zumbido de una colmena. El lento tañir de millares de campanas recordaba al hombre en toda la cristiandad que había llegado el momento de pedir a Dios misericordia. Ajena a estas angustias humanas, la estrella blanca y pálida seguía imutable su carrera desesperada a través del espacio, inundando de claridad terrorífica este pobre mundo sublinar. Los mares, que rodean a los países civilizados, eran surcados por esjambres de barcos, llevando a bordo centenares de pasajeros. Los barcos huían hacia el norte, porque el aviso del matemático famoso había sido ya telegrafiado a todo el mundo y traducido a todos los idiomas. El nuevo planeta y Neptuno, confundidos en un abrazo de fuego, avanzaban vertiginosamente con dirección al Sol. A cada segundo la enorme masa incandescente franqueaba centenas de kilómetros. ¿Acaso el peligro no debía ser tan inmediato como aseguraba la ciencia? Según los cálculos de los astrónomos, el nuevo planeta debía pasar a 150 millones de kilómetros de la Tierra, de modo que su influencia debía ser escasa. Pero cerca de su camino previsto, hasta entonces nada perturbado, se encontraban el enorme planeta Júpiter y sus lunas girando espléndidamente en torno del Sol. La atracción entre la estrella deslumbradora y el mayor de los planetas crecía ya por momentos. ¿Y cuál iba a ser el resultado de esa atracción? Sin duda, Júpiter se desviaría de su órbita haciendo una curva elíptica, y la estrella ardiente separada por atracción de su marcha hacia el Sol, describiría una curva y quizá chocaría con la Tierra o, al menos, pasaría muy cerca de ella. En cuanto a las consecuencias de esta aproximación, ya no se había profetizado así el terrible matemático. Terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, altas mareas, ríos desbordados y una elevación constante y regular de la temperatura hasta límites imposibles de calcular. La estrella seguía brillando, con siniestros fulgores en la inmensidad del firmamento, como si tratara de confirmar los tristes vaticinios de la ciencia. Su luz fría y lívida era así como el anuncio inmutable del próximo cataclismo. Muchas personas que hasta aquella noche no la habían mirado con atención, pararon mientes en ella y advirtieron que, en efecto, el fatídico astro se aproximaba a ojos vista, y aquella noche comenzaron ya a sentirse los efectos de la aproximación. El tiempo cambió bruscamente, convirtiéndose las ráfagas heladas de enero en brisas templadas de primavera. En toda la Europa central se inició el deshielo. No vaya a imaginarse, lector, que porque hayamos hablado antes de la muchedumbre elevando al cielo sus plegarias durante la noche, o refugiándose a bordo de los buques, o huyendo en dirección a las montañas, se encontraba ya el mundo presa del terror infundido por la estrella. Nada de eso. El uso y la costumbre seguían aún dirigiendo a los humanos. Aparte de que las conversaciones versaban casi siempre de los momentos de ocio sobre el amenazador fenómeno astronómico, el 90% de los hombres continuaba entregado a sus quehaceres habituales. Las tiendas y almacenes abrían y cerraban sus puertas a sus horas de costumbre. Los médicos y las empresas funerarias proseguían su productiva industria. Los obreros concurrían a las fábricas, los soldados hacían el ejército, los sabios estudiaban, los enamorados se buscaban, los ladrones realizaban sus fechorías, los políticos redactaban sus programas de gobierno. Las rotativas de los grandes diarios funcionaban con febril actividad. Más de un párrogo se negó obstinadamente, a abrir las puertas de la casa de Dios a la gente atemorizada, afirmando que el pánico de aquellos insensatos era absurdo e impío. Los periódicos recordaban que en el año mil los pueblos habían sentido algo parecido, creyendo próximo al fin del mundo. No faltaba algún astrónomo que, con la autoridad de su saber, intentaba tranquilizar a la humanidad asegurando que, después de todo, la estrella no era acaso un cuerpo sólido, sino una masa de gases inflamados, y que su choque con la Tierra de verificarse éste no podía tener las consecuencias desastrosas que alguien había vaticinado. Aquella noche, precisamente según los avisos del observatorio de Greenwich, la estrella iba a encontrarse en el punto más próximo a Júpiter. Los habitantes de la Tierra sabían, desde aquel momento, el giro que debían tomar las cosas. Los cálculos y profecías del gran matemático eran calificados por muchos escépticos de hábil y laborioso reclamo. Por último, el buen sentido, algo acalorado por las discusiones, evidenció sus convicciones inalterables yéndose a acostar. Y esto no ocurrió sólo en los países civilizados, también en las regiones del planeta donde domina la barbarie. Las multitudes cansadas de mirar al cielo se entregaron al descanso o se diseminaron por las selvas para entregarse a la caza o a las dulzuras del amor. Al comenzar la noche del día inmediato, los europeos que seguían con interés el fenómeno vieron elevarse la estrella una hora más tarde que de costumbre, sin que, aparentemente, hubiera aumentado el tamaño. Huelga decir que los vaticinios funebres del gran matemático empezaron a servir de tema jocoso. Nadie tomaba ya la cosa en serio. Esta agradable incredulidad duró poco. La verdad era que la estrella crecía de nuevo, que crecía de hora en hora con una terrible persistencia, que cada minuto que pasaba era más brillante sus rayos, más inquietante su aspecto. Entonces dijo un periódico que si la estrella seguía su marcha hacia la Tierra en línea recta, si no ejercía sobre ella influencia la atracción de Júpiter, podría salvar la distancia intermedia en 24 horas. No fue así. Sin embargo, la estrella empleó más de cinco días en acercarse a nuestro planeta. Durante la noche inmediata su volumen aparente era el de una tercera parte de la luna. Cuando apareció sobre el horizonte, en América, tenía el mismo tamaño que nuestro satélite, despidiendo una claridad cegadora y, si vale la palabra, quemante. A medida que ascendía la estrella en el firmamento aumentaba la violencia del aire, un aire caliente como el que procede a las tempestades de verano. En Virginia y en Brasil y en el valle de San Lorenzo el astro brillaba de modo intermitente, a través de densas masas de nubes que corrían con velocidades y aspectos fantásticos, iluminadas a veces por relámpagos de color violeta oscuro, y que arrojaban de vez en cuando sobre la tierra granizadas de una violencia desconocida. En Manitoba ocurrieron inundaciones terribles por la rápida fusión de los hielos. La nieve empezó a derretirse. Aquella noche en todas las montañas de la tierra, los grandes ríos que procedían del interior de los continentes empezaron a arrastrar en sus aguas enturbiadas cadáveres de personas y de animales que quedaban luego depositados sobre las tierras bajas. Los desbordamientos que sucedían cada vez mayores, arrasando ciudades y devastando campiñas, la muchedumbre huía del mortal abrazo de las aguas, escalando en confuso tropel las montañas. En todo el litoral de la América del Sur y en Atlántico Austral llegaron las mareas a un nivel jamás conocido. Las tempestades empujaron las aguas tierra adentro 40 y 50 kilómetros. Muchas ciudades enteras quedaron por completo sumergidas. El calor se hizo insoportable aquella noche, como que la aparición del sol a la mañana siguiente pareció llevar consigo la frescura de las sombras de la noche. Los terremotos eran ya violentísimos y numerosos, especialmente en toda América, desde el círculo ártico al cabo de Hornos. Ante aquel incesante trepidar de la tierra se abrieron los flancos de las montañas, desaparecieron islas y promontorios, se desplomaron a millares edificios y muros aplastando un número incalculable de gentes. Una vertiente del Cotopaxi se hundió tras la rápida y vasta convulsión, dejando paso a un mar de lava tan alto, tan ancho, tan rápido y fluido, que sólo tardó un día en llegar al océano. La estrella, escoltada por la oscurecida luna, atravesó el Pacífico llevando en pos de sí como si fueran los paños flotantes de una túnica, el huracán y la ola gigantesca, espumosa y detrustora, el huracán y la ola, inconscientes trabajadores de la muerte, ejecutando su siniestra obra sobre las islas hasta no dejar rastro humano sobre ellas. Hubo ya un momento en que la ola creció hasta convertirse en muralla líquida de veinte metros de altura y que, rugiendo con intensidad espantosa, rebasó las extensas costas de Asia, precipitándose en las vastas llanuras de China. La estrella, cada vez más fulgurante, más enorme y más ardiente que el sol en toda su fuerza, era contemplada por millones de hombres enloquecidos por el pánico que huían, huían sin derrotero fijo mientras que la muralla de agua avanzaba sobre los campos, penetraba en las ciudades y sembraba por doquier la destrucción y la muerte. La gran estrella pasó como un globo de fuego por encima del Japón, de Java y de todas las islas de Asia Oriental. Densas nubes, producidas por el humo y la ceniza de los volcanes, la ocultaban en ocasiones. Cuando reaparecía sobre el firmamento era para hacer brillar con más fuerza los torrentes de lava que surgían de las entrañas de la tierra y los inmensos espacios de terrenos anegados por el mar. Las inmemoriables nieves del Tíbet, Dide y Malaya al fundirse se precipitaron sobre las llanuras de Birmania y del Hindostán a través de millones de canales. El rebaño humano huía a lo largo de los caminos siguiendo las márgenes de los ríos hacia el mar, última esperanza de salvación de los hombres en todos los grandes cataclismos terrestres. El océano tropical había perdido su fosforescencia. Torbollinos gaseosos se elevaban de la superficie de las aguas. Ocurrió entonces un prodigio. Los que esperaban en Europa la salida del astro creyeron que la Tierra había cesado de girar al advertir una noche la ausencia de la estrella. En medio de una incertidumbre espantosa transcurrieron horas y más horas sin que apareciesen en el horizonte el astro amenazador. Por primera vez desde hacía mucho tiempo pudieron contemplar los hombres la magnificencia del cielo estrechado. Diez horas después surgió la estrella. El sol salió a los pocos minutos. Su masa incandescente parecía un disco sombrío recostándose sobre el fondo luminoso y blanco de la estrella. Calamidades sin cuento seguían afligiendo a la Tierra. En una noche se inundó toda la llanura del Hindostán desde el Indo hasta la boca del Canges. De la extensa sábana líquida se elevaban los lechos de los palacios y templos y las cumbres de las colmas, hormigueantes de seres humanos. Cada minarete era una masa confusa de gente que caía en racimos sobre el negro abismo de sus aguas a medida que el calor y el pánico aumentaban. Del país entero partía un lamento ininterrumpido y penetrante. De improviso, una masa oscura empezó a ascender sobre el horizonte y pasó por delante de la estrella con una rapidez aterradora. Aquella masa opaca y sombría era la luna. Muy pronto pudo observarse en Europa que el sol y la estrella salían simultáneamente. Ambos astros parecían perseguirse al principio con furia, luego disminuían su carrera y se detenían en el cénit, confundidos en flamígero abrazo. La luna no eclipsaba ya a la estrella y parecía alejarse en el esplendor de los cielos. Aunque la mayoría de los humanos que quedaban con vida contemplaban este grandioso espectáculo con la estupidez que engendra el hambre, la fatiga, el calor y la desesperación, hubo alguien, sin embargo, que supo apreciar el significado de aquel aparente alejamiento de la luna y aquella aparente persecución del sol por el nuevo astro. El astro perturbador se alejaba con velocidad vertiginosa en la última fase de su caída hacia el sol. Entonces se cubrió el cielo de nubes, el trueno y los relámpagos tejieron su malla terrorífica en todo el mundo y un nuevo diluvio cayó sobre la tierra. Allí donde los volcanes habían vomitado mares de lava, se extendían ahora a mares de cieno. Muchos días transcurrieron así. El impetuoso desbordamiento de las aguas destruyó lo que había dejado en pie la reciente caricia hecha a la tierra por la estrella. Algunos terremotos concluyeron la obra de destrucción. Pasaron semanas y meses. La estrella había pasado para siempre. Los hombres, impulsados por el hambre, recobraron sus energías, entraron en las ruinosas ciudades y en los graneros incendiados y medios sumergidos y se extendieron por las pantanosas llanuras. Los pocos barcos que habían logrado escapar de las tempestades arribaron desmantelados y lastimosos después de sondear con precaución las entradas de sus puertos para no encallar en los recién aparecidos arrecifes que ahora obstruían los grandes despejados y profundos canales de ingreso. Cuando se encalmaron las tempestades advirtieron los hombres en toda la extensión de la tierra que los días eran más cálidos, que el sol era mayor que la luna, que había disminuido en dos terceras partes presentaba sus fases en 84 días. La presente historia nada dice de la nueva fraternidad nacida entre los humanos ni cómo lograron conservarse las leyes, los libros y las máquinas, ni del extraño cambio operado en Islandia, en Groenlandia y en el litoral del mar de Bafin, países desolados y yermos con anterioridad al cataclismo y ahora alegres y abundantes de vegetación, cual pudieran comprobar los marinos en sus nuevas expediciones. Tampoco dice nada la presente historia acerca de un fenómeno curioso determinado por la catástrofe y que consistía en haberse trasladado toda la actividad humana hacia el norte y el sur de la tierra, abandonado por inhospitalarias y abrazadas aquellas regiones que antes del cataclismo fueron su residencia habitual. Nuestro papel de historiadores se limita a esto, a dar cuenta de la aparición y desaparición de la terrible estrella. Ahora, bien, los astrónomos de Marí, porque es cosa averiguada que en Marte existen astrónomos, si bien difieren en su conformación física de sus colegas terrestres, siguieron con especial interés el admirable fenómeno y consignaron así, según parece, sus observaciones. Teniendo en cuenta la masa y la temperatura del proyectil lanzado a través de nuestro sistema solar, es para causar sorpresa el poco daño que ha sufrido la Tierra. No obstante haberse encontrado a tan escasa distancia del viajero sideral, puede observarse, en efecto, que siguen inalterables todas las antiguas demarcaciones de continentes y las masas oscuras de los mares. La única diferencia perceptible es una disminución de las grandes manchas blancas que en un tiempo circundaban los polos y que según todas las probabilidades eran agua congelada. Estas palabras de los sabios marcianos demuestran sencillamente cuán poca puede parecer la mayor de las catástrofes humanas contemplada a una distancia de algunos billones de kilómetros. Fin.